En este vídeo vamos a ver cómo de nuevo arremeten contra Messi de cara al Balón de Oro 2021. Hablaremos de la confesión de Cesc Fábregas sobre Leo Messi y más noticias del astro argentino. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la última arremetida contra Messi de cara a la próxima gala del Balón de Oro. El nombre del ganador del Balón de Oro sigue siendo una incógnita. Los hay que creen que Leo Messi debe repetir y también hay quienes piensan que Robert Lewandowski o Karim Benzema lo han merecido más. Entre los que piensan que Leo Messi no debe hacerse con el galardón está Frank Leboeuf, el exfutbolista francés. Leboeuf comparó al astro argentino con lo ocurrido con Zidane en los años 2000 y 2006. Según Lebeuf, al Chisou le dejaron sin el preciado trofeo por haber sido expulsado tanto en el primer año como en el segundo. Con la célebre roja por el cabezazo a Materazzi en la final del Mundial, el francés recordó que a Messi le echaron por un feo gesto con Villalibre en la final de la Supercopa en el año 2000. Y en el año 2006, Zidane no ganó el Balón de Oro porque vio una tarjeta roja en cada uno de los años. Por tanto, esto es lo que ha dicho Frank Leboeuf. Vamos a ver ahora qué es lo que ha dicho en este caso Jürgen Klopp en unas declaraciones en las que no ha dejado bien parado tampoco a Leo Messi. Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, aseguró que su futbolista Mohamed Salah es el mejor del mundo por encima de Leo Messi y de Cristiano Ronaldo. El técnico alemán habló con la cadena BT Sport después de que su equipo destrozara al Watford por 0 goles a 5 con un triplete de Roberto Firmino. Y dos tantos, uno de Sadio Mane y otro espectacular de Mohamed Salah. Dijo lo siguiente, su partido ha sido increíble. Lo dijo así Klopp refiriéndose al egipcio. Y agregó, la asistencia del primer gol fue genial y el segundo gol fue especial. Es muy top, todos lo hemos visto. Agregó, antes de ser preguntado por su situación en la pirámide individual del fútbol, ¿quién es mejor que él? No hace falta hablar de lo que han hecho Leo Messi y Cristiano Ronaldo en el mundo del fútbol y su dominancia. Pero ahora mismo, Salah es el mejor. Así lo ha dicho Jürgen Klopp. Vamos a hablar ahora de la confesión sobre Messi que ha revelado Cesc Fàbregas. La salida de Messi del Barça fue una sorpresa para todos, para propio Messi el primero. Y es que el delantero argentino estaba convencido de que seguiría vistiendo la elástica azulgrana durante esta temporada. Así se lo hizo saber a Cesc Fàbregas, ex compañero y actual jugador del Mónaco, tal y como desveló el español. En una entrevista concedida al diario ASS, el 10 le dio a entender que su firma con el Barça era cuestión de días. Lo dijo así Cesc, estuve con Messi de vacaciones en verano y me dijo que todo estaba listo, que alargaba contrato con el Barcelona. Desveló sobre la conversación que ambos tuvieron en Ibiza en verano, pero todo cambió a la vuelta del argentino a la ciudad condal. El rosarino acabó sus días de asueto y se dispuso a sellar su ampliación con la entidad azulgrana hasta que se topó con la realidad de frente. Cinco días después, me dijo que el club le dijo que la extensión del contrato era imposible y le informó que tenía que dejar el equipo. Como amigo suyo que soy, fue un momento muy doloroso y triste porque sabía cuánto quería quedarse en el Barça. Así lo aseguró Fàbregas. Vamos a ver ahora cómo Messi ha conocido varias futbolistas del equipo femenino del Paris Saint Germain. El PSG aprovechó el partido en casa contra el Angers que acabó 2-1 con victoria para el equipo local para organizar un precioso homenaje para todos sus medallistas olímpicos. En Tokio 2020, entre ellos se encontraban las futbolistas canadienses del equipo femenino que lograron llevarse a casa el oro. Leo Messi, presente en el Parque de los Príncipes para animar a su equipo en el duelo liguero, no dudó en fotografiarse junto a las campeonas en el túnel de vestuarios. La cuenta oficial del Paris Saint Germain femenino en Instagram compartió este momento tan especial con sus más de 657.000 seguidores en tan solo unas horas. El post ha acumulado más de 67.000 me gustas y numerosos comentarios. Y es que aquí podéis ver precisamente la publicación del PSG del equipo femenino con Messi rodeado de las jugadoras canadienses del equipo francés. Y vamos a hablar ahora chicos de los 17 años que ha hecho del debut de Leo Messi con el FC Barcelona. Un 16 de octubre, pero del año 2004, la afición del FC Barcelona fue testigo del debut del mejor jugador de su historia. Con apenas 17 años, Leo Messi saltaba por primera vez al campo vestido como culé frente al español en el Estadio Olimpíc Luis Companys de Montjuic. Aquella presentación fue el inicio de una carrera excepcional en el equipo azulgrana con el que se consagraría como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Por no decir el mejor, a lo largo de sus 17 temporadas hasta su última aparición con el Barça, también un día 16, pero del mes de mayo de 2021. Posteriormente, una serie de declaraciones positivas y negativas sobre su situación contractual con el club culminaron con el anuncio de su desvinculación de la entidad culé en agosto, antes de su marcha al PSG, donde afronta su primera temporada en la LIC 1. A 8 minutos del pitido final del compromiso que ganaba el Barça por la mínima diferencia, otro técnico neerlandés, Fran Reijard, decidió darle su confianza a un grupo de canteranos, Messi, Cristian, Damiá, Peña y el portero Rubén, teniendo en cuenta las bajas de Giuli, Mota o Silviño. Para entonces, Joan Laporta se encontraba en el palco y asegura que aquellos primeros 10 minutos de Messi permanecen aún frescos en su memoria. Los recordaré toda mi vida. Lo dijo así, para el jugador que había llegado con 13 años, fue el regalo perfecto del Día de la Madre, entonces festejado en Argentina para su progenitora Celia. Por tanto, estas son las noticias de Leo Messi. Si nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de ellas y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!